Fíjate que he visto tu contenido desde ese video que tú dices y ha sido bastante turbulenta tu estancia en YouTube y quiero hablar de eso, de la salida del Salvador por el tema de la amenaza de muerte que tal algunos no lo recordarán porque sean nuevos suscriptores tuyos o tal vez míos en este caso, pero Gilberto por el trabajo que él ha desarrollado en las redes sociales llegó un momento que le tocó salir del Salvador ¿Recuerdas todos esos acontecimientos? ¿Cómo se desarrollaron? que él, por cierto, era con la anterior Fiscalía General de la República y que se hizo muy poco o nada en torno a eso ¿Tú lo recuerdas bien? ¿Qué fue lo que pasó? Sí, fíjate que lo que pasó fue que a inicios del 2020 bueno, ya a finales del 2019 comenzamos a unirnos varios youtubers porque la gente lo pedía también que ya dejáramos los canales y que saliéramos a la acción a las calles, a exigir lo que la gente necesitaba y así lo hicimos y mucha gente, yo se lo agradezco mucha gente nos apoyó de afuera del Salvador y adentro del Salvador comenzamos a organizar manifestaciones pacíficas manifestaciones que por cierto te digo no quebramos nada, no manchamos nada la policía ni siquiera tuvo que hacer nada en tiempos de los mismos de siempre cuando la policía agarroteaba a quien fuera pero nosotros, gracias a Dios nos portamos como la gente no como los que salen ahora, ¿verdad? a quemar propiedad privada y pública y a agredir personas entonces nosotros comenzamos eso y nosotros comenzamos también a pedir la destitución bueno, volvemos a tener problemas ahí con el tema del internet en este momento Gilberto estaba contando que comenzaron a pedir la destitución de un funcionario creo que era el fiscal general de la república de aquel entonces, Raúl Melara puedo estar equivocado esperemos que regrese lo que es la transmisión lamentablemente está bastante mal bastante, bastante, bastante mal pero bueno, vamos a esperar seguramente Gilberto ya va a regresar y bueno, como les comento nos está pues él expresando algunos detalles dentro del trabajo que él ha desarrollado dentro de YouTube que algunos consideran que es bastante fácil pero no, el recorrido para llegar hasta donde están muchos pues no ha sido fácil bueno, hemos perdido completamente la transmisión por lo visto la hemos perdido completamente vale, denme un momento por acá vamos a ver por acá si enviamos lo que es la nueva invitación vamos a ver por acá denme un momento por favor vamos a ver si lo si logramos recuperar la transmisión le voy a enviar otra invitación no sé cuántos por favor, Dennis me comentas cuántos hay conectados hay 275 conectados pues un poquillo de paciencia lamentablemente hay mala señal pero es que es normal nuestro amigo 5TV está disfrutando junto con su familia ahí estamos ahí estamos regresa 5TV de nuevo lo siento el internet de aquí está está malísimo no te preocupes vamos a vamos a caminar a donde nos dé bien la señal pero dame dale, dale aquí creo que ya a ver aquí aquí me edito ajá entonces voy a ir voy a ir caminando a ver hasta dónde llego a San Salvador seguramente nos estabas contando de la que estaban pidiendo la destitución de un funcionario creo que era del fiscal sí comenzamos nosotros a exigir eso porque veíamos que el el tipo pues no no procedía en contra de los funcionarios que claramente ahora ya sabemos y con pruebas que pactaron con pandillas en ese tiempo era Ernesto Mason que gracias a Dios ya está preso ¿verdad? Norman Quijano que ahora es prófugo de la justicia y otros más que ya no hemos sabido de ellos ¿verdad? y por eso comenzaron esas amenazas llegaron incluso a compartir mi dirección o sea de donde yo vivía y bueno por eso pues yo me preocupé mira si yo hubiera estado solo yo creo que no me hubiera preocupado tanto pero teniendo a mi hija pequeña incluso llegaron yo yo denuncié esto ya cuando estaba en Bélgica que llegaron dos personas que yo estoy seguro que no eran policías y llegaron cuando yo no estaba llegaron cuando estaba la niñera nada más a preguntar quienes vivían ahí y todo eso o sea fue un montón de cosas que no eran normales ¿verdad? ahora te soy sincero sigo recibiendo ese tipo de mensajes de amedrentamiento amenazas por parte de gente que todavía apoyan los mismos de siempre ¿verdad? pero ya es para mí o sea otra raya para el tigre sí ya es mira primero que nada pues tomo mis precauciones y si algo llegara a pasarme pues obviamente me voy a tener que defender ¿verdad? entonces pues ni modo decidí que teníamos que regresar al país por muchas cosas que estaban pasando la alimentación de mi hija más que todo porque estábamos en un refugio entonces pero ya ahora gracias a Dios todo bien